Hola que tal, muy buenos días, que gusto saludarlos en esta ocasión, hoy estamos a día domingo 9 de junio, bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de la Escuela Sabática, le saluda y le da la más cordial bienvenida a su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez, antes de iniciar con nuestro estudio te invito por favor a que inclines su rostro y vamos a orar, oremos, Padre de amor que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, muchas gracias Señor por acompañarnos, por estar a nuestro lado, hoy deseamos escuchar su santa voz, invocamos su santa presencia en nuestros hogares, porque lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús, amén. El conflicto final del apocalipsis El mensaje del apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras, habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración, llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Compara Apocalipsis 14, 7 y 9 con el capítulo 4, versículo 11. ¿Cuál es el tema general del apocalipsis de este conflicto cósmico entre el bien y el mal? En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar el señor de toda la creación. Con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los dos últimos siglos, el sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Te invito a leer Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. ¿Cómo encuentra su expresión final, la adoración al creador? La adoración al creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al creador. El conflicto de los siglos, página 663. Apocalipsis 14, 12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo Adén. Por lo tanto, tratar de usurparlo como hizo Roma, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para su vida. No olvide compartir los audios para que más personas conozcan de la Palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo esperamos a la misma hora. Y deseamos de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. ¡Qué glorioso encuentro! maranata 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 Gracias por ver el video.